Apreciados líderes del sector salud, el Centro de Gestión Hospitalaria les quiere hacer una invitación muy especial. El 29 y 30 de septiembre estaremos dictando un taller de coaching y liderazgo. ¿A quién va dirigido? A todos los líderes de las instituciones de salud. ¿Por qué es importante su participación? Les va a permitir conocer cuál es su estilo de liderazgo y generar planes de acción que pueden implantar una vez termine el taller en sus instituciones. El coaching es una estrategia que fortalece transformación de personas, organizaciones y se va a traducir en un aprendizaje colectivo que al final redundará en los objetivos de la organización. Los esperamos.